...los jugadores del Athletic y ahí vemos al Astro, a Ronaldinho junto a Samuel Eto'o entrando en el Duras del otro día miércoles frente al Liverpool, ¿no? Sí, sí, sí. El público como ven está por la labor de apoyar al jugador brasileño, a Ronaldinho, también a Samuel Eto'o como ya hemos visto. Esto serio de momento de Ronaldinho, también está su rodilla y también evidentemente si Ronaldinho acalla las críticas que han llegado esta semana después de la mala clásica. Pero es que dejó un muy mala imagen al final del partido contra el Liverpool. Ronaldinho, bien, la pelota a las manos de Morevieta, buen recorte hacia afuera, típico del brasileño, el disparo golpeó, el rozó en un jugador. Llegó bastante lento ahí a las manos de Morevieta, asociándose los jugadores del Barcelona, tetó para Ronaldinho, el taconazo a punto de salir, tocó Espósito hacia atrás. Javi Martínez intenta controlar, ha robado bien la pelota a Gio, Ronaldinho amagando, atención a Ronaldinho, atención a Ronaldinho, sigue Ronaldinho, pero tiene sangre fría para sacar. Iniesta, buena pelota, Iniesta contra Jeste, va a abrir a la banda para Ronaldinho en cara a Espósito, Ronaldinho toca de tacón para Gio, que aparece descolgándose por la banda, saque. Barcelona por mediación de Gio, se desmarca Ronaldinho que recibe, Ronaldinho quiere dar la vuelta ahí ante Javi Martínez, de cara a colea una y otra vez, hasta que mete un balón para Gio, que es bueno, Gio que llega, fuera. Muy bien Ronaldinho, muy bien, muy bien Ronaldinho ahí. Midiendo perfectamente los tiempos Ronaldinho esperando la entrada de Gio en buena posición. Sí, y la alternativa que le da Gio tampoco es la manco, eh. La instrucción, allí este, atención al Barça, contra, viene Ronaldinho, intenta meter un buen balón para Samuel Eto'o, se vuelven a entender los dos, Samuel Eto'o dentro del área, atención a Eto'o, juega con Gio, y arriba para Ronaldinho. Evidentemente despeja mal, pero un mal despeje que se... A Gio, juega con Ronaldinho, aguantando sobre Expósito, Ronaldinho se va bien, atención a Ronaldinho que mete en velocidad, ha cortado la mano para Gio, Gio tiene el apoyo de Ronaldinho, recibe Ronaldinho, va a encarar sobre Idaola, va a buscar el centro, el desmarque de Eto'o, primer palo de Eto'o que recibe, la PNE perfecta. El golazo del Barcelona, el golazo del Barcelona, Xavi ha rematado la faena, Ronaldinho para el desmarque de Samuel, que la toca... Gol de bandera, viene al desmarque de Samuel, como la toca a un solo toque y aparece para remachar la jugada Xavi. Juega la pelota Ronaldinho, el Barça quiere claramente desquitarse de los dos malos resultados que ha cosechado contra el Valencia y contra el Liverpool. El control de Giulino es bueno, se lleva la pelota a Gabilondo con Xavi, Iniesta abriendo para Ronaldinho, el control de Ronaldinho, le dobla ya por la espalda a Gio, va a buscar de nuevo a Eto'o, Eto'o dentro del área, Eto'o que da la vuelta, va a hacer jugada individual, Eto'o... ¡Animado Samuel! Vuelve a parecerse a sí mismo, sacó Morevieta a Corne, perdona Morevieta, Aranzubía a Corne. Es que la cometa va antes, Carlos, que el pueblo del Barça... Es para el Atlético, Jeste, el control no es bueno, se lo lleva Ronaldinho, aguanta Ronaldinho la pelota de frente a Jeste, le hizo falta el jugador del Atlético. Vuelve el balón al poder del FC Barcelona, gana 2-0, gol en propia puerta de Morevieta. Iniesta, Iniesta buscando arriba, Ronaldinho regateando el porter, al árbitro, atención Samuel Eto'o que se va a quedar solo, Samuel Eto'o, Samuel Eto'o... ¡Eto'o que vuelve a encontrar la puerta contraria! 3-0 gana el Barça, Samuel ha vuelto a casa. Ya decíamos que en ninguna ocasión en estos años de Frank Rijkaard el Barça ha perdido, ha tenido 3 derrotas consecutivas fuera cual fuera la competición. Ahí está Ronaldinho, la pelota para Samuel, Samuel que aguanta, está buscando a Ronaldinho casi ya de manera artificial, Ronaldinho dentro del área, tiene que regatear a 3, no puede contra ellos. O sea, Gio, Gio con Ronaldinho, Ronaldinho que intenta la mano de la casa, mano, a que por tanto para el Barça y vemos la mano. Bueno, 3 pastillas de recuperación en 45 minutos. 3-0 caras serias en los jugadores de la Tretic, esa ovación con la que despedían, bueno, el Camno a los jugadores del FC Barcelona. Ahí se marcha Eto'o, Serio a pesar de todo, felicita a Juli. Y por cierto, un gol de Samuel Eto'o que ha tenido varias celebraciones. Se va a llevar ahora a la ovación del público, primero con sus jugadores, luego se acercaba al Barquillo para felicitar también al Dr. Pruna que tanto le ha seguido en esa recuperación. Algunos jugadores están pensando, ¿qué hemos hecho nosotros para merecer esto? Atención el pase de Ronaldinho, que bueno para Gio, va a llegar Gio, le pegó mal, saque. A cara a Aranzubía, le vemos calentando a Leo Messi, frena ahí ante Yeste, mete para Ronaldinho, la aguanta bien Ronaldinho. La esconde Ronaldinho y la entrega atrás de nuevo para Gio. Y en el otro costado de Iniesta, Xavi va a meter dentro para Ronaldinho. ¡Oh, el que pase! Virando a la galería de Tacor, a punto de salir para Juli. Y este detalle, que a punto estuvo de salirle, a Ronaldinho. Saca y allí buscando el desmarque de Samuel. Samuel buscando a Ronaldinho, que bien salido a Ronaldinho por la banda. Atención a Ronaldinho que ataca y está suelto Ronaldinho, que otra de vaca. Se la cambia de pie, se va de todo Ronaldinho. ¡Oh, el gol! ¡Vaya, qué jugador! ¡Este sí es el mejor jugador del mundo! ¡Este sí lo es! ¡Ronaldinho Gaucho! Sintra, si esa, cae el estadio. Sintra, si eso, cae el estadio. Impresionante, Michael. El público en pie. Impresionante. Madre... La toca a Aranzubía, ¿eh? Sí. El manotazo de Aranzubía. Se parte de risa Samuel Eto'o. ¡Qué calidad! ¡Ronaldinho! Para Barcelona. El público, Ricardo, coreando el nombre de Ronaldinho. Coreando el nombre de Ronaldinho. Empieza en los instantes. ¡Oh, está gustando ese Ronaldinho, Gio, Gio! Juega para Samuel. Samuel que amaga. Entrega para Smilson. Espectacular, ¿eh? De privilegio como espectador ver la jugada de Ronaldinho. Impresionante todo, Michael. Sí. ¡Oh! Al alcance de casi nadie. Tenemos de nuevo repetido todo el jugadón. La obra de arte de Ronaldinho. ¡Qué bailarín, eh! Don Carlos Rijkaer llama a Leo Messi. Bueno, pues el que falta para la fiesta, la telota para Juli. Una crítica, sino simplemente una corroboración de algo que todavía se le ve a Samuel. Pero le está dando Samuel Eto'o tantas cosas hoy al Barcelona, además del gol. Sí. Su desmarque, sus movimientos. Y Niesta que de momento no le ve, se va para adentro. Ahora sí le ve. Ahí está Ronaldinho. Ronaldinho que recibe. Con la puntita del piedra, Sacoranzubía. Bueno, va a quedar con las ganas de ver qué celebración tiene este operado, ¿eh? Todavía hay tiempo, Michael, ¿eh? Este otro, ¿eh? Quien siempre elige bien, eh, Niesta. Me busco lo que... Vemos de nuevo la oportunidad de Ronaldinho. Intentó ajustar ahí, pero... Gio devuelve para Iniesta. Iniesta un toque para Ronaldinho. Se la esconde a Expósito. Se va a Ronaldinho. Está con demasiada gente. Que valor le acaba de meter a Iniesta. Iniesta que va a llegar a la línea de fondo. Atención a Iniesta que también se va con clase Iniesta. Saca para el centro. El rechace para Ronaldinho. Ronaldinho metiendo la frontal. Aparece Edmilson. La toca para Xavi. Barça que vuelve a la carga. Gio. Gio que se va. Mete dentro para Ronaldinho. Ronaldinho intenta meter de nuevo para Gio. La pelota dividida. Expósito que está a punto de comérsela. Al final consigue despejar. Lo haría muy poco. Juega el balón a Ronaldinho que se ha ido de una finta. Le sale el paso de nuevo. Expósito la pisa a Ronaldinho. La cambia de pie. Sigue Ronaldinho. Entrega para Messi. Messi también se anima en la fiesta. Y sigue Messi. Otro recorte de Messi. Amaga con el caño. Deja para Ronaldinho. Ronaldinho finalmente no puede. Despejó y da ola. Es un partido de guante y blanco. Pero no me extrañaría si en un momento dado. Alguna patada se escapa. Alguno de Leti. Se enfada. Expósito está enfadado con Ronaldinho. Realmente enfadado. Estaba recrimiendo. Víctor Valdés. Ronaldinho la deja con el cuerpo para Gio. Gio Ronaldinho. Ronaldinho que la esconde. Madre mía. Que la acaba de hacer de nuevo. Expósito que ni le ve. La pelota para Ronaldinho. Desatado en vuelo. Se va en velocidad. Faltar. Y probablemente debería... No, no le va a ser nadie. No se va nadie. Aquí. Se va Peter Falta. Yo no creo que hubo falta. Perdón. Expósito no sabe ni para dónde ir. Al lado de la pelota. Porque es la posición que va a querer repetir a la hora del golpeo. La barrera está... Al lado. Ahora la coloca bien. Ahí va el lanzamiento de Ronaldinho. Ronaldinho que golpea. Ha metido la manopla a Aranzubía. Creo que el balón ha pegado en el palo. Ahí va el golpeo de... Por cierto, barrera a los cañizares. Sí. Lo dejó pasar y me dio bien a Aranzubía. Y también lo puso así Pepe Reina el miércoles. La rechace Gio. Gio abre para Ronaldinho. Pico del área Ronaldinho. Ronaldinho con Messi. Messi, Ronaldinho. Otra vez Messi. Velocidad en los dos puntos en la circulación de la pelota. Messi cerrado para tres jugadores. Devuelve para Ronaldinho. La vuelve a sacar para Messi. Insiste por ese costado contra tres. Sigue Messi. El Agleti no les ve. Messi con la pelota controlada. Juega la banda. Gio. Gio buscando a Ronaldinho. Falta. Despósito. Se va Ronaldinho. Le da la ventaja. Mete el balón para Messi. Buena pelota. Messi por el centro intentando irse de todo. Sigue Messi. La puede jugar para Ronaldinho. Oportunidad Ronaldinho. Aranzubía. Ahora le quiso pegar potente. Porque las otras dos que ha tenido contra él las ha intentado de la manera sutil. Pero de nuevo Aranzubía responde bien a Ronaldinho. Está empeñado Aranzubía en que no veamos esa celebración. Posición por la que quiere que entre. Su dedo gordo. Es por ahí por donde va a golpear. Atención que es una nueva oportunidad para Ronaldinho. Muy escorada pero este es un astro. Ronaldinho que golpea contra la barrera. Contra y este en concreto. Vamos a ver el golpeo de... Pues le ha pegado a la nuca. La verdad es que debía estar muy floja. Terminó el encuentro. El Barça se ha reencontrado. Ha recuperado a Eto'o. Bromas a Ronaldinho sobre su barriga. Y como ven no tiene ningún inconveniente. Mira, mira, mira a Ronaldinho. Mira a Ronaldinho. Mira a Ronaldinho. Que no baje de ahí, ¿no? Gracias por ver el video.